A un año de que el mando único se estableció en el municipio de Manuel Doblado, la ciudadanía puede salir a todas horas del día. Así lo aseguró la alcaldesa Blanca Preciado Pérez, quien recordó que fue el pasado 8 de febrero del 2022 cuando se solicitó la ayuda del Estado para implementar el mando único. En los últimos cuatro años, la Secretaría de Educación de Guanajuato reportó 2,848 robos en escuelas públicas en la entidad, lo que representa casi 60 robos al mes. Se dispone de una bolsa de 30 millones de pesos para el financiamiento de granos y equipo para garantizar que los tortilleros del Estado no se vean obligados a incrementar el precio de su producto. Juan Antonio Guzmán Acosta, director de Fondos Guanajuato, destacó que se estructuró un programa para apoyar a la industria de la tortilla para evitar que aumente el precio al elevarse los insumos.